Levanta tu bandera En tiempos de crisis Donde todo parece estar perdido Dice la palabra del Señor No temas, porque yo estoy contigo Ahora con ustedes Este es tu programa Contigo en la mañana Muy buenos días Gracias por estar con nosotros aquí Contigo en la mañana Un programa que sale todos los martes y jueves A las 8 de la mañana A las naciones Y a nuestra isla del Cordero Puerto Rico Estamos contentos de estar aquí Tenemos un invitado muy especial Y quiero ir rápido con el tema Porque es un tema muy fuerte Y quiero hablar de lo que Dios puede hacer en tu vida Te puede libertar de cualquier situación De cualquier pecado No importa lo grande que tú veas tu situación Dios tiene el poder para restaurarte Él tiene el poder para libertarte En esta mañana Quédate con nosotros y no te vayas Tenemos aquí al Pastor Roberto Santome Que viene desde el Perú Y tiene un testimonio del poder de Dios Como Dios transformó su vida Y quiero dejarlo con ellos Con ustedes Porque él tiene demasiado que dar En esta mañana Buenos días Dios le bendiga a mi hermana Estamos aquí Para comunicarle al mundo entero Las cosas que hacen La ideología de género En el ser humano Sabemos que hay una implantación De esta ideología Para la juventud Para la niñez Pero hoy quiero hablar De las consecuencias Que traen Ese estilo de vida No porque me lo contaron Sino porque yo lo experimenté Yo lo tengo en mi propio cuerpo Ya que yo viví 32 años de mi vida En la homosexualidad Llegué a la operación De cambio de sexo Y he tenido consecuencias terribles De las cuales podemos hablar ampliamente Pero ¿Por qué llegué a esta situación? Justamente porque Vengo de un hogar disfuncional Como hay muchos en Puerto Rico Y en el mundo entero En donde mamá Se separó de papá Lo sacó a papá de la casa Siendo nosotros Yo un niño de 6 años Y mi hermana de 4 Y nos dio a elegir Y nos dijo Ustedes van a decidir Con quién se quedan Si se quedan Si se van con su papá O se quedan conmigo Imagínate Un niño de 6 años Una niña de 4 Podrán tomar una decisión Tan terrible Tan definitiva Como esa No Para nosotros fue algo terrible Porque yo quería Yo amaba mucho a mi papá Pero ¿Por qué ese autoritarismo De mi mamá? Porque mi mamá Era mayorista de mariscos En el muelle pesquero del Callao Y ella ganaba mucho dinero En cambio papá Era un obrero De una fábrica Que ganaba lo que mi mamá Ganaba en una semana Entonces eso Le daba la autoridad A mi mamá Para sobrepasarse Sobre papá Pisotearlo Humillarlo Pero yo amaba a mi papá Porque papá tenía Esas delicadezas Que tienen los padres Con los hijos Mi papá Era un hombre Mundano Era un hombre Que tenía sus vicios Le gustaba el juego Del caballo Del hipódromo Esas cosas Y tomaba su trago Pero cuando él llegaba Él venía traiendo un chocolate Y lo pelaba Nosotros ya durmiendo Porque él llegaba A once de la noche Nosotros ya dormidos Y él agarraba Pelaba el chocolate Y nos lo pasaba por la boca Y nosotros hacíamos esto ¿Dormido? Y nos despertábamos Era papá Con esas atenciones Que solamente Un hombre que ama A sus hijos Puede hacer Allá en Perú Hay un plato típico Que se llama El pollo a la brasa Y él le sacaba La piernita al pollo Y nos lo pasaba Por la boca Nosotros dormidos Entonces Nosotros nos despertamos Ese era nuestro papá Nosotros amábamos A nuestro padre En cambio mamá Era osca Agresiva Tenía un carácter Muy muy violento Y ella Desaparecía De nuestras vidas Todos los días De cuatro de la mañana A siete de la noche Porque ella se iba a trabajar Yo no puedo decir Que no Que nos saltó algo No Nosotros Con nuestra madre Tuvimos de todo Lo material Y por qué Enfatizo eso Aquí en este programa Porque hay Lo que he visto En este país Y allá en Estados Unidos De donde estoy viniendo Es el afán Y la preocupación De las cosas materiales Yo te digo una cosa Mamá Papá Hay una tercera edad No es el iPhone No es las zapatillas de marca No es lo que tú le puedas dar Es el tiempo La calidad de tiempo Que tú le puedas dar A tus hijos El amor Que tú siembres Porque lo que tú siembras Eso vas a cosechar Acuérdate Hay una tercera edad Va a llegar un momento En que tú vas a necesitar De esos hijos Pero si tú no siembras amor ¿Qué amor vas a poder cosechar? Nosotros Como te digo Teníamos todo de mamá Pero cuando mamá enfermaba Le decíamos Dile a la empleada Que te atienda Dile a la empleada Que te atienda Porque ella decía Por favor Prepárenme una manzanilla Prepárenme algo Vayan a comprarme un medicamento Y nosotros no teníamos Tiempo para ella ¿Por qué? Porque desde niños Habíamos visto Su desamor Ok Y era fría Era fría Era fría Ella estaba preocupada Más como mujer Sí Que como madre Que como madre Y una pregunta Pastor Perdón que lo interrumpa ¿Quién los cuidaba entonces? Si ella estaba De cuatro de la mañana A siete de la noche Nosotros teníamos Una empleada Ah ok Nosotros Por eso te digo Mamá nos puso todo Ok Pero la casa Que nosotros teníamos Al haberse ido Papá Quedaron muchas habitaciones Desocupadas Y como mamá quedó Este Trabajaba en el muelle pesquero Ahí llegaban pescadores De todas De las provincias Del Perú Ok Entonces mi mamá Les alquilaba los cuartos A estas personas Ok ¿Y qué sucede? Que uno de ellos A los seis años Me violó En mi casa Porque muchas veces Nosotros cuidamos A los hijos De los De los peligros De la calle Cuidamos de que no vaya Donde el vecino De que no vaya Donde fulano En el colegio Pero a veces El violador Está en la casa No está de cerca Está cerca Eso nos lo enseñan Es así Yo fui violado Ahí en mi casa Por una persona Mayor que yo Yo un niño De seis años Y un Y algo que quiero decirte Mamá Un niño cuando sufre Este tipo de violencia Cambia Calla No habla Porque Mamá dice ¿Por qué no me dijiste Lo que pasó? Porque un niño Queda traumado Queda con miedo Con complejos Con traumas Yo no podía hablar De eso Yo tenía miedo Más que Y más Que mamá Como era agresiva Yo a ella No le podía confiar Nada Sí que podía Acusarte Claro Estás mintiendo Exactamente Porque usualmente Hacen eso No le creen a uno A mí a los nueve años Yo pasé por algo parecido No fui violada Pero sí fui tocada Y cuando yo lo dije Y cuando yo lo dije No me creyeron No me creyeron Me decían No eso tiene que ser algo De tu imaginación Y yo digo Los niños no mienten Los niños no mienten Y más en unos casos Tan terribles como eso Porque una violación De seis años Marcó mi vida Marcó mi vida Mira hasta donde llegué A los nueve años Comencé a inyectarme hormonas A los nueve años Nueve años de edad Un niño de nueve años Ahora cuando yo testifico De esto me dice Pero cómo usted podía Conseguir las hormonas A esa edad Porque en el barrio En donde yo vivía Yo era conocido Por mi familia Exacto Mi mamá Hacía sus fiestas Sus actividades Todo Y venían sus amigas Que eran casadas Pero que le sacaban La vuelta al marido La vuelta ¿Qué quiere decir eso? Que eran infiel Que le ponían los cuernos Ajá Los cuernos Que le ponían los cuernos Ajá Entonces que ellas venían Con sus amantes A la casa Y ahí hacían sus fiestas Ahí hacían sus diversiones Y nosotros Cuando ellas se atrasaban Del periodo Ajá Entonces ellas decían Anda cómprame tal inyección Ok Entonces en la farmacia A mí me conocían Ok Yo iba y compraba Y decía Para esto Y las inyecciones Que son para el atraso De la mujer Son las hormonas Que nosotros usamos Para que se caiga el vello Para que produzca El afinamiento de la voz Ajá Ajá Y entonces Eso fue así Ok Eso fue de esa manera Entonces ahí fue donde yo comencé A inyectarme hormonas Por De nueve A los once años Yo ya tenía senos Como mujer Wow O sea que tuviste Todos esos años Inyectándote esas hormonas Que estaban Ya a tu mano Porque fíjate Cómo era el enemigo Que te dejó Tener eso ahí En esa plataforma Acceso A esa edad tan pequeño Nadie tiene acceso Yo te tenía esa pregunta Porque uno dice Cómo él conseguía eso A esa edad Exacto Pues imagínate Si te mandaban a comprarlo Y entonces ya tú sentías Esa inclinación Por lo que te había sucedido Normalmente te sentías confundido ¿Verdad? Me imagino emocionalmente Cómo te sentías El violador No comienza de frente Con una violación Comienza con una agarradita de cara Un cariño Un cariñito Un cariño Y comienza Qué bonita que eres Ajá Yo un varón Un varón Pero él me trataba Como una niña Exacto Entonces mi mente Ajá Comenzó a confundirse Y fue trastocada Comenzó a confundirse ¿Por qué me trata así? Me decía Qué bonita que eres Y cuando ya él tenía sexo conmigo Me decía Tú eres mi mujercita Pero tú no tienes que decirle a nadie Qué terrible Qué terrible Pastor De verdad que este testimonio Es un testimonio Que tiene que estar en las naciones Tiene que tocar Cada corazón Cada familia Padres Cuiden a sus hijos Padres No dejen a sus hijos con nadie Porque verdaderamente El enemigo se aprovecha Y saca ventaja Y tenemos que ser muy cuidadosos Con nuestros niños Con nuestros nietos Pero vamos a una pausa Y vamos a regresar Contigo en la mañana Aquí continuamos con este testimonio de poder De liberación Que está accesible Para todos ustedes Porque él no hace Excepción de personas Y lo mismo que hizo Con este pastor Roberto Como le voy a llamar cariñosamente Pues puede hacerlo contigo En este día El Señor quiere liberar tu vida De todo aquello Que te perturba emocionalmente Volvamos con Roberto El pastor Pastor Entonces ya usted estaba Su mente estaba confundido Ya que le decían Ya que le decían Que era niña Que era mujer Que no le se lo dijera a nadie Cuénteme Cómo fue esto pasando Luego de esta experiencia Tan terrible Ya Por ejemplo ¿A dónde comencé yo a tomar? ¿A dónde comencé a fumar? En mi propia casa En mi propia casa No en la calle ¿Por qué? Porque en las fiestas Que hacía mamá Con sus amistades Dejaban los restos de cerveza Dejaban los pedazos De cigarro prendidos Y yo agarré Y le decía a mi hermana Salud Rosa Y me ponía el cigarro Y quería Quería ser grande Quería huir De esa casa Que era un infierno De pleitos De problemas Porque mamá Tuvo muchos compromisos Varios compromisos Y todos esos compromisos Eran casados Y venían a la casa A hacer escándalos Y a gritar Las intimidades sexuales De mi mamá Con las parejas Entonces Eso creó Niños traumados Acomplejados Mamá tenía dos hijos De un matrimonio anterior Del cual había quedado viuda Mi hermano De 11 para 12 años Era un borracho Empedernido Y no había Quien le podía decir ¿Por qué? ¿Por qué te emborrachas? Mi otro hermano Estaba hundido en la droga Siendo un niño Y no había Quien le pudiera frenar Porque para poder Frenar el hogar Mamá Tienes que tener Una talla moral No es decirle No hagas esto Es darle el ejemplo Porque ¿Qué hace con decirle No hagas esto Cuando él ve que lo haces tú? Ahí está el problema Ahí está Por eso que hoy tenemos Una juventud Totalmente desnivelada Una juventud Completamente En las calles En las drogas Hundidos ¿Por qué? Porque tienen un resentimiento Tienen una herida ¿Sabes lo que es Ver a la mamá Que traiga una pareja Y que Esa pareja Que no es el papá Suba a la cama De la mamá Muchas veces Se puede decir No es normal Los niños olvidan Porque mira Yo tengo 67 años Actualmente Y yo lo recuerdo Perfectamente Yo tomaba y fumaba En mi casa De niños De 6, 7 años Allí aprendí Entonces yo comencé A ponerme hormonas A los 11 años Ya mamá Un día me dice Tito Alcánzame Tal cosa Y yo me acerco Con lo que me pide Y mi mamá Me nota los bultos Ok Así es que Ya lo descubre Ya 11 años Casi Entonces yo agarro Y ella me dice ¿Y qué es eso Que tienes acá? Y yo le dije Nada, nada Acá está lo que quieres Y me fui corriendo A esa fecha Ella no sabía Que había sido violado Ella no sabía Ella sabía Que yo he sido violado Cuando yo he dado Testimonio A los 33 años Oh my God A los 33 años Que ella sabe Que fuiste violado Ella a esa edad Nunca se lo dijiste Nunca, nunca, nunca Se lo pude decir Porque siempre Con mamá Era un rin de pelea Éramos Éramos Sí, como dos aguas Por los opuestos Sí, nosotros decimos Dos aguas Era pelea con ella La persona que yo Más odié Sobre la tierra Fue mi madre Porque en la historia De mi testimonio Tengo un hermano El hermano El borracho Se ahorcó Un 24 de diciembre Mira la fecha Mira la fecha Que él escogió Para vengarse De nuestra familia Un 24 de diciembre Mi otro hermano Se contagió con sida Y murió Maldiciendo A mi mamá Por el ejemplo Que vimos nosotros Yo una vida destruida Entonces ¿Qué cosa crees Que podía sentir Yo por ella? Sí, mucho resentimiento Mucho odio Mucho rencor Mucho resentimiento Cuando descubrimos A mi hermano Borcado Y ya pasó El velorio El entierro Y todo Y yo le encontré A mi mamá Llorando En la lavandería De la casa Y yo le dije ¿Qué estás llorando? Cualquiera que te ve Diría que eres Un ejemplo de madre Tú eres una asesina Tú lo mataste Tú le pusiste La soga A mi hermano Porque tú con tus ejemplos Nos destruiste la vida Por eso que todos Nosotros hemos sido Unos desgraciados El día que tú te mueras Me voy a poner Un vestido rojo Y voy a bailar Mira cómo estábamos Guau, guau Mira qué condición Teníamos nosotros Como familia No, eso era una familia Eso era un infierno Era un infierno Era un infierno Pero había algo Algo que quiero Marcarlo De siempre que veía Estas cosas Y acababan en problemas Porque tú sabes En donde reina el diablo Hay problemas Y en mi casa Gobernaba Satanás Entonces siempre Acababan en pleitos En discusiones Y yo cuando acababan En pleitos En discusiones Me iba Como era de lo tradicional Tenía nuestras imágenes Teníamos todo Yo iba y me arrodillaba Y me ponía a llorar Y le decía ¿Por qué no podemos ser Como una familia normal? ¿A quién? ¿A los santos? ¿A la virgen? ¿A la virgen? ¿A la virgen? ¿Por qué? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué no podemos ser? ¿Por qué todo es pleito? ¿Por qué toda discusión? Nosotros Por ejemplo Tú debes de tener La experiencia De que te has sentado A comer con tu esposo Con tu familia Almorzar Nosotros no sabíamos Nosotros no sabíamos Lo que era eso Si no sabían Lo que era familia No sabíamos Porque cada uno Ya cuando se perdió El respeto a mamá Cada uno llegaba Y le decía Teresa sirve mi comida A la hora que llegaba Ya no había Esa comunión Mira que nosotros De niño Yo con mi hermanita Agarraba y me iba A la casa de mi tío Mi tío tenía Once hijos Oh my God Y con A esos once hijos Ellos no tenían Lo que nosotros Teníamos en la casa Ellos comían Arroz con Con Frejoles Ajá Y salsa de cebolla Pero nosotros Nos íbamos ahí Y hacíamos fila Con Justo con los Once hijos Para sentir el calor Del hogar Si de la familia Para sentir el calor De la familia Fíjense como es eso ¿Verdad? Que Que ustedes tenían En abundancia Lo que otro Desearía tener Sin embargo No carecían Del amor De madre Del amor De familia De lo hermoso Que sentarse Todos a la mesa Y compartir Ese momento Ustedes en su corazón Anhelaban Ser amados Ser respetados Tener otro ambiente ¿Verdad? Tener otro ejemplo De madre Era fuerte Lo que usted me dice Yo digo Pero ¿Cómo se sentía ella? ¿Cómo reaccionaba ella? Ella lo aceptaba Ella salía En discusión Hacia ustedes Porque me imagino Como usted me dice Que era una batalla Era una batalla Era una guerra Porque ella no entendía nada Pero hay algo Hay algo hermana Lo que sucede Es que uno no puede dar Lo que nunca ha tenido Lo que no tiene Ella no tuvo amor Ella cuando ella nació Murió su mamá Por causa del parto Murió su mamá Y a los Al año Murió el papá A ella la crió Su hermana Entonces ella no tuvo amor Ella huyó A los 13 años De la casa De su hermana Porque el marido De la hermana La quería violar Entonces mamá No podía darme Lo que no tenía Lo que no tenía Lo que no tenía El amor Se siembra Y ella no podía Siembrar Algo que no tenía Te cuento más Mi hermano El que se ahorcó Cuando ya Él fue un joven Él agarró Él donde me veía Me pegaba Porque me veía Que yo andaba Pintado en la calle Y un día Llega a la cocina Entra por la puerta De la cocina Y me ve Que yo estaba Sirviéndome la comida Y como él siempre Me pegaba Yo me protegí Pero él lo que hizo Fue abrazarme Y me dijo Tito Porque ese era el nombre Que usaba En la familia Y me dice Tito Cambia hermano Me dice Esa vida No es para ti Yo ya soy un joven Y mis amigos Me molestan contigo Si me imagino Que se reían de él Tienes un hermano Que es nena Que se viste Que se pinta Entonces Él agarra y me dice Vamos a tomar Vamos a fumar Te voy a llevar Donde hay mujeres Para que pruebes Y dejes esa vida Trató de ayudarte Claro Mi hermano Quería ayudarme Pero él no podía ayudarme Porque él mismo Necesitaba ayuda Eso es así Porque éramos Una familia disfuncional No había amor No había nada Entonces por eso Mi hermano Acabó horcando Porque no encontraba Realmente que llenara su vida Porque sin Cristo Nuestra vida está vacía Podemos tener Todo el dinero del mundo Podemos tener Todos los lujos La guagua Podemos tener La casa Vivir en la zona Más lujosa Pero estás vacía Estás vacío Porque el único Que llena la vida El corazón Es Jesucristo Eso te lo puedo decir Yo porque yo lo tuve Todo Todo por la prostitución Pero lloraba En esas fiestas Que yo organizaba En esas borracheras Droga Abundancia De todo Acababa llorando ¿Por qué? Porque estaba vacío Estaba vacío Por dentro Había logrado todo ¿Sabes qué me decían Los homosexuales? Tú has tocado el cielo Tienes una Eres una mujer Tienes apariencia Tienes un hijo adoptado Tienes una pareja Tienes todo Pero ellos no sabían De mi soledad Ellos no sabían De mi tristeza Lo único que sabía De mis lágrimas Era mi almohada Esa era La historia Esa es la historia Verdadera De una persona Que vive En ese mundo De homosexualidad De lesbianismo De transexualismo Porque realmente Dios nos creó Para vivir En unidad En amor No es bueno Que el hombre Este solo Pero cuál es El destino Del homosexual La soledad La tristeza Pero hoy Cristo te dice Él quiere cambiar Tu vida Él quiere hacer Cosas maravillosas Lo hizo conmigo A mí no me espera Nadie en Perú A mí me espera Solamente mis perros Porque no tengo familia Porque me mutilé Pero tú Que tienes una familia Madre Padre Tú amigo Que estás pensando En operarte Tú que estás pensando En mutilarte Yo quiero decirte No lo hagas No atentes Contra ese cuerpo Ese cuerpo Te lo dio Cristo Te lo dio Dios Cuídalo Valóralo Porque a mí Esa operación Esa mutilación Me trajo graves consecuencias Pastor Tenemos que terminar Este programa Pero vamos a hacer otro Porque hay mucho De que hablar Gracias Pastor Gracias Pastor Por estar Quédese con nosotros Porque vamos a seguir hablando En otro programa Dios les bendiga Gracias hermano El pasado programa El pasado programa Fue presentado y producido por Senda.fm Para CTN Internacional Tenerife 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 Tenerife